hola bienvenidos de nuevo al canal yo soy maika de volvoretes dragones y hoy vamos a hacer estas atc es que corresponden al reto participativo que hacemos en instagram mi compañera anusca d a anusca 68 creative y chris de cuadritos de colores y cosas de mix media que nos juntamos para hacer está este reto todos los meses y en el mes de noviembre el tema será copos de nieve copitos de nieve vale tenéis todas las bases en en el post donde vais a encontrar estos estas a veces y tenéis que cumplir todos los requisitos porque desde hace un tiempo desde este poco poco tiempo hemos conseguido sponsors con lo cual pues tenemos premios suculentos que os encantarán y solamente tenéis que participar con un mínimo de dos atc es y cumpliendo los requisitos que os pondremos en el post pues nada yo lo que he hecho ha sido crear un fondo con papel de arroz y encima he puesto este stencil con pasta efecto de fin a ver esto que veis brillando por aquí y luego con estas madridas tan buenísimas he creado este pueblecito aquí arriba lo he pintado y estos niños jugando con la nieve haciendo un único de nieve y estas diferentes maderitas pues dándole más hincapié al tema de este mes que como he dicho son copos de nieve bueno yo espero que os animéis a participar y que si os gusta lo que estáis viendo y os queréis quedar pues en un momentito empezamos hola 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 bueno vamos a empezar dándole una una capa de gesso a las atc es sin olvidaros de darle también a los cantos yo le doy dos capas y seco entre capa y capa lo cubrimos todo bien porque colocaremos un papel de arroz y necesitamos que se vea el el dibujo este papel de arroz lo que he hecho ha sido sacar la parte que parece que es solamente cielo o espacio y con cola de copas le tenemos una buena capa tenéis que ser generosos en la capa de cola de copas y lo ponemos encima del papel de arroz presionamos ligeramente y ahora con un plástico presionamos más fuerte para que si queda algún alguna burbuja de aire pues se elimine y quede bien pegado recortamos el resto y ahora lo protegemos con otra capa con una capa de cola de copas en mi caso siempre utilizo la que es mate porque aunque queda un poquito satinado pero el brillo excesivo no me gusta el exceso lo quitamos con una lima o una lija fina siempre de hacia afuera para que no levantemos el papel y voy a utilizar este preciosísimo stencils de chao vela y con pasta efecto de fina ver en este caso la mermaid porque es así azul pero tiene trocitos de plastiquillo en color holográfico o sea en tono o como se llame holográfico como veis ya se nota ese brillo pues le damos un poquito de vidilla a ese fondo y añadimos los primeros copos de nieve que ya sabéis que es el tema de este mes de las a teces power voy a utilizar maderitas de este set que es una monería y es un pueblecito y luego utilizaré otros más y los copitos de nieve los voy a pintar con esta dora color platino que es tan brillante y bonita y le doy un par de capas para que quede bien impregnada la las maderitas y brillen en todo su esplendor el pueblo el pueblecito lo voy a cubrir con con estos preciosos tonos o colores de glitter de cadens que es una habilidad súper cubriente pero tiene unas micas de brillo en este caso son como color plata y son preciosos los colores y el resultado aún más secamos bien y veis el brillito es una monada ahora voy a utilizar también de la híbrida glitter un poquito de este color que es así no es blanco del todo es como un blanco roto y le doy una capita como si fuera de nieve a la parte de arriba del pueblo los tejadillos y todo eso secamos bien y ahora en mi principio era la idea era colocar el pueblo a la parte de abajo pero me quedaba como muy soso así que he pensado subir el pueblo un escalón con este cartón contracolado que voy a cubrir también con el color negro de glitter y así levantó el pueblo un poquillo y me permito poder colocar otra maderita un poco divertida aquí empiezo a darle con el verde al a los árboles pero al final he pensado que mejor lo cubro todo de negro y luego le añado los colores que necesite porque así se unifica mucho más y no me da tanto trabajo de tener que estar evitando tocar el verde etcétera 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 lo cubrimos bien secamos y ahora sí con el verde moho que también tiene brillito le damos a los pinos a betos y lo secamos bien ahora otra vez con ese blanco roto pues pintamos a nuestro amigo el muñeco de nieve y le damos también no solamente al muñeco sino también le damos un poquito de nieve a los arbolillos también a la parte de arriba de la de de la farola y al suelo que también ha caído nieve y le damos esas ese aspecto de decoración navideña la verdad es que queda súper chulo secamos bien y ahora le voy a añadir el color por tanto a la nariz como a la nariz del muñeco de nieve a la bufanda y después también a pintándole los ojitos y los botones al muñeco de nieve con liquid acrylics de fin a ver que tienen unos tonos translúcidos pero muy intensos y la verdad es que queda súper monísimos nuestros muñequillos de nieve lo hacemos con un pincel muy finito para que evitar que se nos hagan borrones y la liemos veis aquí con el la liquid acrylic en negro pintamos los ojitos al muñeco de nieve y los botoncillos típicos que se le ponen me lo he pasado bomba dándole color a los muñecos y a los árboles y a todas las cosas ahora las niñas para no morirme en ponerle detalles pues como los niños que están haciendo el muñeco de nieve los doy el protagonismo que merecen dándoles solamente brillo sin ponerles cara ni ojitos ni nada porque nos podemos tirar aquí hasta mañana o pasado mañana utilizo la misma híbrida dora que le he dado a los a los copitos de nieve de maderita y ahora pego todo con el heavy body paste este de estampería el pueblo lo he levantado un pelín veis que he puesto unas unos trocitos de maderita para que quede un poquito levantado poco pero queda un poquillo más levantado retiramos el exceso allá donde se nos haya ido un poco y ahora por último colocamos nuestra escena del muñeco de nieve con los niños jugando y los arbolillos tan monos que me han quedado llenitos de nieve hemos de ser cuidadosos al dar el el adhesivo el pegamento este potente para evitar que se nos salga por todos los sitios porque este es concretamente es glossy quiero decir que brilla como un demonio y y tenemos que ir con cuidado para que no se nos salga y se nos re que te brille todo lo que tenemos alrededor y ahora por último coloco aquí y allá los copitos de nieve pongo los tres modelos diferentes de una manera o de otra eso sí pensando ya en donde voy a colocar los sentimientos o los sentimientos que en este caso serán o vendrán a cuento un poco con no con el tema pero sí con el trasfondo como veis muy poquita cantidad y repartiéndola bien y sin apretar demasiado solamente dándole un toquecito con el dedo encima para evitar que si hay algún resto o a una cantidad grande de pegamento que no se nos vaya de madre y ahora con estos sentimientos diseñados por nuneca he seleccionado crea tu propia magia no se brilla sin oscuridad y no olvides ser increíble porque así tiene que ser los he pegado sobre una maderita sobre una un cartón contra colado un cartón contra colado y como siempre entintamos los bordes para que quede todo un poquito más curiosillo ahora terminamos de pegar con la cola lo he tenido que alzar el título para que no se me quedara torcido y en algún en alguna parte he puesto algún trocito de de alza si es que está apoyado en en el copo de nieve y muy poquito más añadimos los los sentimientos y ya está y ya tenemos nuestro nuestras ATC del reto de las ATC power que tenéis que participar porque damos super premios muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero que os haya gustado el tutorial y que paséis a ver a mis compis que seguro que han hecho unos proyectos super guapísimos y poco más darle al like si os ha gustado aprovechar y si no estáis suscritos al canal hacedlo ahora darle a la campañita para enteraros de cuando publico y nos vemos en el próximo chao chao adiós no 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 no